Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Desde la tarde, desde ayer, desde ayer, estaba ansioso por hacer esta transmisión. Desde el día de ayer, quería hacer esta transmisión. Dije, la tengo que hacer ya, caray. Ya, ya, ya la quería hacer, ya quería cotorrear con la raza, ya quería estar en todo esto. El día de ayer, buena noche para todos, buena noche para todos. El día de ayer, y si ustedes lo vieron durante el transcurso de la tarde, subí, subí un mensaje al Facebook. Subí un mensaje al Facebook, en donde hablé sobre el wrestling, sobre la lucha libre mexicana. El día de ayer, en ese, en ese comentario, tiene un alcance de 34 mil personas, 2 mil 776 interacciones. Son los números de un influencer de la lucha libre. 246 likes, 124 comentarios, 37 veces compartidas, ¿ok? Y la gente no sabe leer, caray. La gente no sabe leer. Deja tú que no sepan de lucha. Deja tú. No saben leer, caray. El comentario dice lo siguiente. Wrestling contra lucha libre. La lucha libre norteamericana es igual de resia, igual que la mexicana. Pero ustedes no están preparados para esa polémica. Madre mía. Empezaron a llover mensajes de amenaza, de mentadas de madres, de todo, de todo, de todo. Tú no sabes. Y es que tú quién eres, ni siquiera eres comentarista. Yo nunca he dicho que soy un comentarista. Yo soy un influencer de la lucha libre. Y tú, ¿por qué dices esto? ¿Y cuánto tiempo tienes para decir estas cosas? Mentadas de madres, y mentadas, y mentadas, y críticas. Tú debes de saber que la lucha libre mexicana es la mejor. Es que cuando dije que no. Cuando dije que no. Ahí dice, la lucha libre norteamericana es igual de resia que la mexicana. Igual, 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 sinónimo, parecido, idéntico, es lo mismo. Como lo quieras llamar. Y la gente se enojó. Se enojaron. Se enojaron. Se enojaron, ¿ok? Entonces, dentro de mí, dentro de mí, yo dije, es que la gente no sabe apreciar la lucha. Realmente, realmente, hace mucho tiempo, la lucha libre mexicana dejó de ser la mejor del mundo. Hace mucho tiempo. Y el problema es que cuando se habla de lucha libre norteamericana, la gente se enfoca solamente en WWE. No, no es así. Hay más allá de WWE. Hay mucho más. Mucho más allá de WWE. Y no ven PWG, no ven AAW, no ven PCW, no ven AEW. Seguramente, es más, cuando me acuerdo, cuando vino Kenny Omega por primera vez a México, si mal no recuerdo, fue a Mérida, a Yucatán. La gente ni siquiera tenía idea de quién era Kenny Omega. Vinieron los Young Bucks, no tenían idea de quién eran los Young Bucks. ¿Por qué? Porque evidentemente no hubo lucha libre independiente. Y todo piensan que es John Cena, La Roca, a lo mejor piensan que Hulk Hogan todavía se sube al ring. No ven WWE. Seguramente no han visto WWE. Seguramente no han visto NWA con sus transmisiones de Power. Seguramente no ven más allá de WWE. ¿Ok? Entonces, para mí, la lucha libre norteamericana no es la mejor del mundo. No, no lo es, no lo es, pero sí nos da una cátedra a la lucha libre mexicana. Empecemos por esto, porque ya vi ahí un comentario. Las buenas rivalidades, buenas rivalidades en México, ¿cuáles? Si el negocio está encima del deporte, las rivalidades en México ni siquiera acaban, caray. ¿Cuáles rivalidades? Si nadie quiere apostar la máscara con nadie. ¿Cuáles rivalidades? Si nadie quiere apostar la cabellera con nadie. ¿Cuáles rivalidades? ¿Cuáles? La gente critica al consejo porque son rivalidades efímeras. La afición dice que ya saben todos los resultados. ¿Cuáles rivalidades? Si ni siquiera acaban. ¿Cuáles? Ejemplo, vamos a enfocar WWE. Vamos con WWE. Tienen perfectamente manejado la psicología. Es más, en México tenemos nuestro famoso inexistente bando universal. No, es que yo me subo al ring y dependiendo que sea, porque a lo mejor si la gente quiere que sea rudo, soy rudo. Si la gente quiere que sea técnico, soy técnico. En Estados Unidos existe el rudo contra el técnico, el bueno contra el malo. En Estados Unidos están más marcados los bandos que en México. Tenemos llamada. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy Carlos Carlos de la ciudad de Oaxaca. ¿De dónde, perdóname? De Oaxaca. Ah, saludos hasta Oaxaca, Oaxaca. Ok. Bueno, yo solo quería decir algo de la lucha libre de Oaxaca, de que no todo el bravo del WWE. Yo creo que muchas veces el problema es cómo se nos ha venido el producto. Se nos ha venido mucho tiempo que es súper fuerte de John Cena, que etcétera, que por qué la gente no ovacionó a Skinny Omega. Yo veo luchas desde que mi papá me llevaba a la guerra de Oaxaca. Entonces yo creo que muchas veces la gente piensa que la lucha libre mexicana no es la mejor. Por lo que las programaciones del Consejo... Por ejemplo, en mi caso, ahora yo no podría decir que es la mejor la lucha libre mexicana. Te voy a poner en el ejemplo que me molesta a mí como la lucha libre mexicana. O que mezclan la televisión como tú en su momento luchaste. ¿No? Con Conambique, etcétera. O lo referirse en el... Paréntesis. Déjame te hago una pregunta. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Antes de seguir. Paréntesis. Tú me dices que yo mezclé la televisión. ¿Sí sabes dónde empezó Conambique? Digo, sé que a lo mejor no lo has visto luchar. Y hablas de lo que no has visto. Es correcto. Tú nunca has visto a Conambique, ¿correcto? No, aguanta, aguanta. ¿Has visto a Conambique en vivo? Aguanta. No eres de Monterrey. Entonces, ¿cómo hablas de Conambique si no eres de Monterrey? ¿Cómo hablas de algo que nunca has visto? Que no sabes su historia. No, no, no. O sea, porque es lo que se ve. Es lo que se ve. Ah, no, 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 no. A ver, a ver. Vamos por partes. Vamos a hablar el tema de Conambique. Ahí va. Vamos a hablar el tema de Conambique. Es que no puedo debatir con alguien que me dice que se mezcla la televisión. Sí sabes que en su inicio Conambique luchaba con Mil Máscaras, Canek, Rayo de Jalisco, con Axel, el heredero de Plata, con Blue Demon Jr., Cibernético, El Perro Aguayo, Doctor Wagner. ¿Por qué no me hablas de esas luchas? No, pero yo no las vi. ¿Tú no qué? Conambique me lo trajiste todo de las formas que lo han traído. El problema es, es que, vean, cómo es tan fácil, cómo es tan fácil. Toda la vida está haciendo eso en la televisión. Imagínate que tú tuvieras una plática con un aficionado como tú de Estados Unidos. ¿Qué pensará él de la lucha libre mexicana? A ver, punto uno, ¿quién te dijo que yo lo traje? No, es que acabas de decir, tú me lo trajiste. Tú dijiste eso, tú me lo trajiste. Yo no lo traje. Hay una entrevista donde la gente que sí conoce de lucha, menciona, lo trajo Quique Ayala, un promotor de ferias en Monterrey, y lo trajo el licenciado Roberto Flores, subprocurador de justicia del estado de Nuevo León y el licenciado Jesús Arreola, exgerente de Arena Colisó de Monterrey y Carlos Elizondo, histórico. Entonces, si me van a hablar para decirme cosas, realmente creo que tienen que saber la historia. Las luchas que yo he hecho con Conan Vick han sido con Wagner, con Rush, con Garza, yo me la aventé con el cibernético. Dime, ¿dónde esas hay payasadas? Pregunta uno. Pregunta dos. Yo te pregunto a ti, ¿quieres hablar de Conan Vick y la televisión? Yo te pregunto, ¿cuando estaba arriba del ring Conan Vick se ponía a hacer comedia? Pregunta. ¿O bailaba o algo? No, luchaba, ¿no? Entonces, a mí háblame de lucha. Yo hablo de lucha. Si quieres hablar de televisión, ahorita le puedes mandar un mensaje a la oreja o a TV novelas y hablar de televisión. Yo hablo de lucha libre. Conan Vick para mí, arriba del ring, es lucha libre. Oye, a ver, a ver, uno, desde el comentario de televisión siempre estaba hablando con Roberto Cederoa, es como si ahorita yo hablara con la productora de televisión cuando llegaban al cibernético a pelear con Ponce de Mil, que a mí se me hace una tontería. Yo no veo a, no sé, a Triple H yendo a Jimmy Fallon y hacer una lucha ahí con la batería de la música de Jimmy Fallon. No. Bueno, Jimmy Fallon ha ido, lo estrelló, fue con Jimmy Fallon. Lo estrelló sobre la mesa. Ah, pero, ok, lo estrelló sobre una mesa. Es lo mismo. Yo creo que, o sea, a mí no me gustaría decirle a alguien de fuera de, oye, la lucha libre mexicana, yo no le mostraría esto. Bueno. Yo siento así, joder, ¿no? Yo creo que hay que separar el show y la lucha. A mí nunca me ha gustado esa mezcla mexicana que le hacen con la televisión y los luchadores. Por ejemplo, a alguien que nos cayó la boca a todos fue Garza. ¿Ve? Ahí está. Garza. Para mí ha encantado que baile el delfín. Ojalá que un día salga en WWE bailando el delfín. Me encantaría verlo. Yo no creo que, y siempre lo he pensado, Conan Big nunca me la, no va a hacer. Pero espero no va a salir de, de, a la WWE o a otra empresa. Claro. Porque Garza traía sus tablas. Perfecto, amigo. Recuérdame tu nombre, por favor. Carlos Cruz de Oaxaca. Te sigo, yo la verdad no soy gero ni nada. Solo, pues, me gusta platicar. Bien, así se hace. Y ya acepto mucho, pues, me dan, y ya no, ya no, ya no. Para eso estamos. Pero yo creo que es eso, ¿no? La lucha libre mexicana es muy buena de las excelentes. Y, y tampoco estoy casado con la idea de que la WWE es lo que es como, que la gente no se case con esa idea. Es correcto. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Sí, hasta luego, Roberto. Órale, abrazo. Ahí está. Saludos para él. Gracias por haberse comunicado. 8125-740076. A ver, hablan, ya llegó Luis Guerra, Luis Guerra, el hombre que insulta a las mujeres en redes sociales. Ya llegó, ya llegó. Mi querido Luis, qué gusto saludarte. Señores, la lucha libre mexicana hace tiempo dejó de ser la mejor del mundo. Muchos, y hoy justamente lo platicaba, hoy justamente lo platicaba a través de varios lugares. A veces hasta la europea trae muy buenas cosas. Walter, Zack Sabre Jr., solamente por mencionar algunos de los más conocidos. En París hay un chavo que se llama El Ligero. También hay que hablar de él. Buenísimo luchador. En Argentina se han dado muy buenos luchadores. En Colombia se han dado muy buenos luchadores. En Panamá. La lucha libre ahorita está en todo el mundo. En todo el mundo. Lo que sí puedo decir es que gracias a un grupo de como 15 luchadores, la lucha libre regresó al mapa mundial. Eso sí hay que reconocerlo. Penta, Fénix, Bandido, Flamita, Dragon Lee, Rouge, Carístico, Alberto el Patrón del Río, hay que mencionar a Rey Horus, hay que mencionar a Dragon Bane, hay que hablar de Aramis, hay que hablar de Black Taurus, Laredo Kit, hay que mencionar a Canis Lupus, al hijo de Dr. Wagner Jr., hay que mencionar también a otros luchadores que en lo extremo, en lo hardcore, ultraviolento, está Violento Jack en Japón, literal, bandido. ¿Qué tanto este grupo de luchadores no volvieron a posicionar la lucha libre mexicana a nivel mundial? Mundial, mundial, ellos, el hijo del fantasma, Ronnie Mendoza, ¿qué tanto último ninja, Garza Jr., o Humberto Carrillo, Angel Garza, ¿qué tanto no posicionaron la lucha mexicana ellos a nivel mundial? que incluso hubo un momento en el que Bandido tenía en la mesa contrato de WWE, contrato de AEW, contrato de Ring of Honor y contrato de New Japan, por eso es el más buscado, porque tenía en su mesa cuatro contratos de forma simultánea, y él decidió quedarse con Ring of Honor, y al día de hoy no se arrepiente, está muy contento, está muy cómodo, le dan un gran trato a todos los que están ahí. Dice, la neta, tú no sabes nada de lucha libre, estás súper perdido en las luchas, no pasas de tu Conan Big, de tu Mumi y los de los luchadores, qué bueno que los conoces, gracias por seguir las transmisiones, buena noche para ti. ¿Cómo ves al Muchacremita? Es el que está haciendo las entrevistas con DTU, sí lo ubico, no he podido ver ni una transmisión de él, hoy iba a verla, me mandaron ahí el link, pero no tuve oportunidad de verla, estaba lavando trastes, entonces yo creo que hace mucho tiempo la lucha libre mexicana dejó de ser la mejor del mundo, pero toda esta lista de luchadores que acabamos de dar, la regresaron a una gran posición, la regresaron a una gran posición, la volvieron a ubicar en el mapa mundial, pero para cuando se ubicó en el mapa mundial, ya venían luchadores europeos, ya venían luchadores canadienses, fíjate, dice Santiago García, ¿Por qué no invitas a debatir al pirata Morgan o al satánico? Entonces, ¿por qué no invito a debatir a Penta o a Fénix? ¿Por qué no invito a Penta y a Fénix? ¿O por qué no invito a Bandido y a Flamita? Es que hablamos de los hombres que llegaron a rescatar todo este proceso, Llega, hablamos de los luchadores que otra vez pusieron en el mapa la lucha libre mexicana a nivel mundial. Si se dan cuenta, ¿quiénes son los luchadores que han crecido, que han sobresalido, que han progresado estos últimos 10 años? Los luchadores que entendieron que hay que evolucionar. La lucha libre evolucionó, la mexicana. Y ahora es un concepto híbrido. Tienes que saber las llaves de la lucha libre mexicana. Antes decíamos, es que los mexicanos tienen la espectacularidad. ¡Ya no! Ya tenemos a Ricochet, ya está Will Osprey, ya está Zack Sabre Jr. Es que los pesos completos no se suben a hacer nada. Ya está Kit Lee, ya hace muchas cosas. Y hay muchos pesos completos que hacen muy buenas cosas. Es que nosotros crecimos con que el MMA y la lucha libre eran distintos. ¡Ya no! ¡Ya no! Ya esto creció, evolucionó. ¿Por qué no ha salido otro boom que él solo llene las arenas como lo fue Carístico? Sí lo hay. Se llama Psycho Clown. Psycho Clown, yo lo he visto. Yo he estado. Yo he estado. En México, en Tapachula, Chiapas. He estado en Oaxaca. He estado en Laredo. He estado en Estados Unidos. He estado en muchos lugares. Y en todos los lugares, siempre se llena con Psycho Clown. Siempre. Siempre está lleno con Psycho Clown. Los invito a que se puedan comunicar 81-25-74-0076. 81-25-74-0076. Ese es el teléfono para la gente que desee comunicarse la hora de la polémica. Y todo esto surgió. Para nada Psycho. Aquí en Piedras Negras no llena. A mí me tocó ver una función de Psycho. No estuve presente. Pero me tocó ver que sí la llenara. Con LLPN, creo que se llama. Lucha Libre Piedras Negras. Un día después, un martes. Creo que en Piedras Negras las luchas son los martes. Yo quiero una foto con Rush. Consíguemla. Saludos desde Lomas, La Fama, en Santa Catarina. Tenemos una llamada. A ver quién está por ahí. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Saludos desde Juan Juárez. Amigo Manny López. Saludos, Manny. ¿Cómo estás? Pues bien. Aquí escuchando la plática, leyendo comentarios. ¿Cómo ves, mi Manny? Mira, yo creo que particularmente... ...son la mejor lucha del mundo. Siempre es un eslogan. Sí, te ayudas para sostenerlo. Quizás hasta hace dos décadas. Actualmente sabemos que hay cambios, variedades. Pero en fin. Lo que sí podemos decir es que ha sido una de las mejores escuelas de ver mundial. Pero hay que hacer un par de comparaciones. Y que alguien fúnele y tómala como la... Que la tome como quiera. Dicimos que Chris Jericho, por ejemplo, vino a México a aprender. Chris Benoit, entre otros. Se refiere a ser grandes en Estados Unidos. Muy bien, no sé, Pablo. Pero vamos a hablar de nuestro último dios. Mil máscaras. Mil máscaras. Que fue a Japón, era uno. Pero el mismo máscaras que volvió, era otro. Mucho más completo, con más recursos, con otra metodología de entorrimos. De una manera, cuando va tanto a AWA, en UWA, en UWA, en UWA, en UWA, en UWA, se refiere a esta herramienta de trabajo. En cierta forma, también fue que aprendió lo que era la escuela americana. ¿Correcto? Sí, o sea, necesitaba aprender los otros estilos, ¿no? Sí. El de la llama escuela, don Melga dice, el vikingo, que nos gusta conocer un diálogo fijo. Es dura, pero te aprecio a aplicarlo. Donde es que te pegan sin cuidarte. A ver quién eres, qué tanto anda haciendo por allá. Sí. No, te escucho, te escucho. Aquí también mencionaría el titán supremo Canek. Un cargo que muchos no conocen. Es que en este tiempo también periódicos unidos. Un tiempo está al lado, entrenando con el dios supremo a lucha libre inglesa, el maestro Billy Robinson. Me hablan de supremo. Mencionaste a supremo, ¿verdad? Es un decisión. No, entonces, es el máximo. ¿Te referías a luchador? Sí. 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 Es el tema de disciplina y justamente esta última camada que te menciono de luchadores ha entendido perfectamente la disciplina. Por eso siento que ellos fueron los que regresaron al mapa a la lucha libre mundial. Sí. 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 Rab 10. dumb 10. Sí. 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 era Psycho Clown y es a veces lo que siento que pasa que estos luchadores que te menciono están bien enfocados en el extranjero y no tanto en el territorio mexicano y se nos van y al ratito por eso nos quedamos sin tantas estrellas y regresan después de muchos años pues ya no con el mismo ritmo de antes si, tal vez pasa de alguna forma con el futbolista ahorita se va Mariano X, juega en Nápoles, juega en Catar cuando gustes, pues hace 30 35 años, ya no es un desempeño que tu veías en Europa por la propiedad si, ahí está el Tecatito el Chucky Lozano, etc, etc ahora, que pasa con Penta, Penta es una empresa que ni siquiera el cable te lo pasa aquí en México no sé por qué en la atención de cable te tiene otra programación lo ponte a EW y a Saico lo tienes cada semana en la televisión lo estás viendo lo estás viendo bien o mal, pero aquí lo tienes así es, así es son enfoques completamente distintos el enfoque de Penta es bien distinto al enfoque de Saico ahora, ¿qué te parece Saico en mi opinión? no cambiar el nombre pero sí un cambio ligero de imagen un equipo un poco más vendible que un poco más universalidad no puedes jugar a los niños si lo haces en 5 años te van a dejar y al propio Kun Joven le pasó con un brazo de alguien así es un equipo un poco más universal un enfoque un poco más rudo de la gente de fuera con quien se mezcle se complan va a ser la siguiente gran bestia va a ser el siguiente rush pues en alguna forma y claro, sale un poco a EW sale un poco a PGW le da mucha lucha a planta MLW empresa donde pueda sacando lo más se tiene ¿por qué? porque tiene un símbolo más de lo que lo hemos visto claro perfecto señor mi querido MENI gracias por haberte comunicado MENI gracias por sintonizarnos bueno, abrazo a usted fuerte abrazo como siempre el MENI siempre se saca buenas llamadas 8125-740076 8125-740076 me preguntan el teléfono ¿cómo empezamos la transmisión? la raza no lee 8125-740076 hablábamos sobre el crecimiento de la lucha mundial ¿tenemos llamada? a ver quién está por ahí buena noche buenas noches Figuera ¿quién habla? mi nombre ¿qué hay? buenas noches mi nombre es Giancarlo saludos Giancarlo ¿cómo estás? gracias bien ¿y tú? también pero un poco enfadado aquí porque siento yo que lo que en verdad denigra la lucha libre en México son las vidas del toreo que se enfocan más a cierto punto que no permiten crecer a los nuevos a los nuevos prospectos ya ves como Penta Fenix y varios mutadores que se llevó Conan el señor Don Conan a lucha a un underground tuvieron que en el extranjero donde los trataban mejor y ya una vez dándose a conocer el bandido y pues no sé si se les salaban las puertas o qué sé yo pero si eso hace mucho daño a la lucha libre yo recuerdo que veía que venían a triple A por ejemplo Ron Van Damme y la gente no sabía ni quién eran y los aguchaban hasta a mí me daba pena y cuando tienes a estos luchadores mexicanos que son geniales van a Japón o a Estados Unidos en cambio los ovacionan o sea no los hacen por ser extranjeros en automático convertirlos en los malos en los hits si 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 entiendo el punto que dices y estoy muy de acuerdo creo que estas llamadas viudas del toreo de hecho es un término que yo nunca he utilizado hasta el día de hoy por la tarde y en este momento si le hacen mucho daño porque porque no dejan evolucionar o sea les presentas un nuevo producto y automáticamente te ponen una barrera de no esto no es y está mal y esto no es distinto y esto es show nosotros somos lucha libre deporte y Canegno hace lo mismo pues no Canegno hacía lo mismo los deportes han evolucionado es como decirte que Pelé no hacía lo mismo que Ronaldo ni Ronaldinho hace lo mismo que Ronaldo ni ahorita Neymar hace lo mismo que Ronaldinho o sea evolucionó es como decirte que Messi pues no hace ni juega igual que Maradona o cosas por el estilo evolucionó y el detalle es en eso si hay que estar muy de acuerdo que en esos años cuando estaba el santo mil máscaras Canegre bla 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 si estaba bastante impregnado la lucha libre mexicana bastante impregnada y ahora hay mucha diversidad de cosas y como hay más diversidad de cosas la gente batalla para sobreponerse en impregnar a la afición de esa forma y aparte aunado a estos aficionados que ponen una barrera pues es más difícil todavía exacto y por ejemplo dicen es que vienen a aprender lucha libre a México pero pues los ponen en las estelares o sea pues por algo los traen porque ya saben luchar intercambien conocimientos pues es otra cosa ¿no? porque pues ahí tienes un que venía Juljógano André el Gigante que Canegre se hizo famoso por cargarlo o sea era una una lucha estelar y por ejemplo que vienen demás luchadores Pegasuski que venía Chris Jericho los trajeron porque pues ya sabían luchar ellos humildemente decían yo aprendí mucho en México porque es la verdad pero pues también los mexicanos como hoy en día pues lucha híbrida y traen un estilo tanto como lo tengo japonés estadounidense canadiense mexicano puertorriqueño guaraguara y pues hay que disfrutarlo y pues no cerrarse porque esa misma gente que denigra la lucha libre ni siquiera se para una arena y si van a una arena y ven a unos luchadores de radio les empiezan a gritar que luchen o que hagan algo ni se entiende de hecho que bueno que dices esa parte de es que los extranjeros vinieron a aprender a México una cosa es que vengas a aprender no que la lucha libre mexicana te haya llevado más lejos porque porque cuando vino tú lo decías ahorita Pegasus Kid y que incluso perdió la máscara con el villano Pegasus Kid ya era un luchadorazo vino corazón de león Chris Jericho literal Chris Jericho ya hacía cosas muy buenas te voy a dar dos casos específicamente en Monterrey uno se llama Alexander Otsuka aquí en Monterrey luchó bajo el nombre de Green Ghost cuando él vino en la época de la señora Lila Cavazos de los noventas yo siempre me ha gustado el internet entonces yo vi quién era sin máscara en en sus calzones decía Otsuka busqué en Yahoo porque en ese entonces el buscador de Yahoo era más importante que el de Google y él ya era en Japón él ya peleaba incluso artes marciales mixtas él ya llegó con conocimiento olímpico el hecho de que vengas a aprender a México no quiere decir que te hayas hecho en México es un término mal empleado ellos ya llegaron con conocimiento ahora fíjate lo que me dices y no me haya fijado en eso Canek se hizo famoso cuando cargó André el Gigante imagínate hacerte famoso por cargar a un luchador que eso de cargar ni siquiera es lucha libre o sea eso no es lucha libre es algo impresionante claro que es algo impresionante para la historia para la historia pero eso no es lucha libre yo siento que también una de las cosas que afectó la lucha libre es que me acuerdo que los comentaristas pues me apoyaban en dar a conocer el luchador me acuerdo que vino AJ Styles y hasta Mesías lo presentó y dijo él es un amigo mío y sabe luchar muy bien y los comentarios me decían AJ Steel y no decían nada y todo era suplecia hacían un un powerbomb una desnucradora y todo era suplex y pues así yo creo que así como Ramón afectó el estereotipo del mexicano creo que también los comentaristas lograron hacer esto que el extranjero siempre era el malo por ser extranjero y aunque fuera canadiense era gringo y se acabó pero también los comentaristas se han adaptado hermano los comentaristas se han adaptado o sea a ver Rivera y ellos marcaron una época Zúñiga para un público que atraían que atraían que no era precisamente de lucha libre o sea cuánta gente no es de lucha libre y conoce al Rudo Rivera el Rudo Rivera marcó una época el Rudo Rivera marcó una época te caía gordo o te caía bien pero el Rudo marcó una época y actualmente Guillén y Sabinovich mencionando específicamente los de AAA son son unos conocedores totales no hay más sí, no, claro ¿por qué? porque ahora ya tenemos más apertura mundial y ya no hay margen de error ahorita tienes que conocer a todos sí, porque los reflectores están y no falta el conocedor de lucha libre que si tienes un error no te lo perdona el internet te ha obligado a saber más perfecto amigo muchísimas gracias por llamar no hombre gracias por decidirme llamar a mucho éxito y sigue haciendo comentarios así acertados porque pues esto puede ayudar bastante a que se haga el cambio de mentalidad en México desearía que los aficionados mexicanos fueran como los japoneses o como que entiendan que es un deporte espectáculo y que no importa que el extranjero por ejemplo en esta última triple manía donde vino Kenny Omega lo apoyaban y dije wow están cambiando las cosas cuando Mark Gindrack que era Marco Corneoli ya lo agarraban dije ah bueno pues que bien pero fue bueno muchas gracias Roberto un fuerte abrazo gracias buena noche te recuerdo que a toda la gente que está conectada estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche lunes a viernes gracias a la gente que ha mandado estrellitas nos están mandando estrellitas no había visto no vi quien las mandó no vi quien las mandó pero gracias ahí pueden mandar las estrellitas hay forma de mandar las estrellitas buena noche quien habla Roberto Figueroa el cáncer de la lucha libre domingo Efrae Padilla quien Efrae Padilla de Novo Laredo que onda mi Efrae es que como ya bajaste de peso ya no la voz tampoco es la misma como has estado Roberto bien papá ya acabaron con el destructor o sigue hablando de lucha no el destructor ya se hizo bueno ya no nos toma en cuenta y el atlas de la lucha libre donde me lo dejaste ahí está el atlas de la lucha libre echándole todavía su página entre máscaras y cabelleras que gusto escucharte hermano igualmente Roberto no pues nada más primeramente saludarte y darte mi opinión a ver acerca de de lo que se está hablando yo siento que el luchador el luchador extranjero siempre ha sido valorado en México vienen estrellas como los que comentó ahorita el joven o la persona que habló pero yo me remonto a los años noventas ochentas cuando venía un Salomón Salomón Grandi un gigante Silva no eran no eran reconocidos sin embargo aquí se hicieron estrellas Roberto aquí se hicieron estrellas entonces yo creo que la lucha libre mexicana para mí es la mejor del mundo porque aquí vienen a darse a conocer muchas muchas este estrellas o que se hicieron estrellas verdad pero pisando un arena México pisando de torreo cuatro caminos ahora con triple A sin embargo la oportunidad siempre siempre se le ha dado al extranjero aquí en en México no sé qué opinas tú mencionas casos muy buenos de hecho hace dos hoy hace dos años vi a Salomón Grandi hoy me recordó mi Facebook que lo vi junto con el vampiro y Conan fíjate esos dos casos son muy buenos pero realmente no recuerdo más Kurgant tal vez Kurgant por ahí estaba pero por ejemplo Alex Koslow ya era te puedo mencionar uno y todavía más importante de los que tú dijiste el Mesías Ricky Banderas para que veas él sí está hecho completamente en México totalmente en México yo me acuerdo que yo fui al debut de Ricky Banderas en México fue aquí en Monterrey estaba Víctor Quiñones de la IWA de Puerto Rico y estaba el señor Lila Cavazos malísimo pero malísimo malísimo más malo que Conan Vic imagínate ya para que yo te diga eso malísimo Efraín malísimo y yo se lo he dicho y hoy para mí es el mejor extranjero de la última década en el territorio mexicano estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo él sí él para que él sí aprendió en México él sí se hizo en México ahorita se me viene a la mente también un luchador okumura japonés también aquí él ha dicho que aquí se hizo en México también con la enseñanza de son instructores maestros ya quedan pocos en la lucha libre claro y creo que también como te digo todos vienen a aprender aquí a México de la de la esencia de la lucha libre y bien lo comentas bien lo comentas la lucha ha evolucionado ha evolucionado mucho ya no es lo mismo ya la gente ya también no está muy de acuerdo en ver una lucha ras de luna como como ponerle a Navarro contra Solar la clásica ahorita la gente le gusta el espectáculo le gusta la la los vuelos las acrobacias y hay que entenderlo hay que entenderlo porque las generaciones van van cambiando sin embargo yo estoy de acuerdo en con mucha gente yo creo la mitad de la afición pues que también nos gustaba la lucha anterior ¿verdad? lo que es la de luna lo que es un toque el toque del referee de espaldas ahora ya muchos utilizan el foul ya no es tanto la rendición a tres caídas perdón a tres a tres palmadas entonces esto tiene esto tiene que evolucionar pero los que somos adicionados a la lucha libre seguimos seguimos respetándola desde el momento en que seguimos hablando de ella seguimos promocionándola como nosotros que estamos aquí en Nuevo Laredo y somos parte de pues de esta de este bonito deporte y créeme que no la vamos a dejar no la vamos a dejar que que muera claro porque la lucha libre es el espectáculo el espectáculo número uno de de deporte en México en México entero correcto perfecto mi friend te mando un fuerte abrazo hasta el área salúdame a todos por allá claro que sí Roberto muchas gracias un abrazo órale buena noche el buen Efren qué gusto escuchar a raza como Efren gran gente del Laredo bastante conocedora de los que sí van a los eventos y opinan de los que van a los eventos por eso es gente conocedora 81 25 74 00 76 nos quedan 6 minutos nos quedan 6 minutos nos podemos extender llegamos exactamente de tiempo 41 minutos tenemos todavía 20 minutos me voy a extender un poquito el día de hoy me voy a extender un poquito el día de hoy para que sea la hora completa buena noche bueno quien habla hola Roberto paloma qué onda paloma cómo estás muy bien aquí escuchándote como todos los días gracias paloma buena noche buenas noches oye pues mira hasta apunte fíjate lo que te iba a decir yo estoy completamente de acuerdo contigo con que la lucha libre mexicana ya no es la mejor del mundo como todo el mundo lo dice y pues que si atacamos uno dice lo contrario pero pues bueno o sea yo soy una persona mejor no sé tanto como tú y como muchos que comentan pero yo soy una persona que va a las iba pues a las arenas de jueves a domingo y lo que yo veo en lo que a mí me rodea de lucha libre es que o sea que lucha libre mexicana defendemos wey o sea las llaves y contra llaves ya no se ven en las arenas ya no se ven en los luchadores locales todo el mundo hace pues prácticamente lo mismo y para bien o para mal aunque lo critiquen pues se mal limita el estilo americano cuantos canadien destroyer no vemos en una en una función si es cierto en cada en cada caída vemos un canadien destroyer este también por ejemplo no sé yo siento que con todo el respeto que me merecen los maestros de lucha pero pues se enseña lo mismo que hace 40 50 años y los conocimientos se van pasando de generaciones y hay muchos buenísimos pero ya cuando un chavo de aquí quiere irse a Estados Unidos a algún otro lado a probar suerte pues aprende a la mala wey o sea a punta de chingazos lo menciona incluso nicho en uno de tus podcasts cuando él llegó a Estados Unidos pues pues se ecuatrapeaba todo porque allá las cosas son completamente diferentes la toma de referis con la izquierda todas las cosas son zurdas entonces yo considero que son cosas que si a lo mejor creen que que el wrestling no es no se debe de emplear aquí en México pues los luchadores deberían de empezar a conocer poco a poco lo básico bien hecho para que no se vean así medio atoradones cuando van a otros lados por ejemplo en una ocasión que Andrade viene aquí a la laguna y a él le gusta a veces ir a las arenas me lo topé en una arenita local de aquí y saliendo me decía le dije ¿cómo viste la lucha? ¿cómo estás? y no sé qué hace como un año y me dice pues igual igual que siempre lo mismo o sea ellos también saben pues que las cosas aquí no avanzan es cierto ¿verdad? y que él aprendió esto pero que si él quiso salir adelante y quiso conocer más pues le mueven y le buscan y se van con un maestro y con otro que les entiende un poquito más y yo a mi parecer pues siento que si la lucha libre mexicana se nos está quedando atrás si los profes de lucha si los luchadores no le buscan por su cuenta los movimientos que vemos ahí este pues ya como más americanos son porque los aprenden en Facebook en YouTube o no sé y ahí hacen pruebas ahí en la arena pero en realidad pues nada más aprenden de lo que ven en la tele fíjate que me tocó justamente el día de hoy recibir una llamada de el buen Luis López Luis López es el maestro de lucha olímpica juvenil del estado de Nuevo León prácticamente es el maestro de charro negro de oro negro de está de Barber que es otro luchador que está por acá es el maestro se me van de origen que son cuatro de los mejores luchadores actualmente de Monterrey o con más futuro con más futuro y él es el mismo maestro de lucha de Eric el Goyito Pérez el mexicano que actualmente está en las artes marciales mixtas pasó por Combate América Bellator estuvo en el UFC y me decía Roberto ¿cómo le hago para estar entrenando en Lucha Time? le dije yo ya no estoy en Lucha Time le dije pero te presento a Cristian Martínez el director de Lucha Time pues que he visto que los luchadores ya no tienen constancia ya no tienen lucha ras de lona y yo traigo un proyecto de hacer lucha ras de lona para todos en un horario saber en este horario vas a estar porque él es alguien que está actualizado en lucha olímpica de hecho sus competidores van a Cuba van a los van a diferentes panamericanos etcétera me dice los quiero meter en fila que tengan un horario que entrenen que se preparen y aparte llevarles a alguien aéreo y que no solamente vayan a aprender no que se pongan a luchar a luchar porque es luchar luchar porque los del MMA y el Vox son buenos porque no solamente es técnica los ponen a agarrarse de a golpes por eso llegan bien preparados entonces justo eso que tú dices hoy recibí esa llamada de Luis López justamente el día de hoy y tienes toda la razón claro si incluso Andrade pues o sea si es lo que ahora es porque en la escuela de Gómez en donde él pues toda su vida entrenó lucha desde prácticamente desde que nació justamente ahí en el ranchero siempre fue de lucha olímpica o sea la parte que llevaban la escuela de lucha libre llevaban la lucha olímpica y es obligatorio que lleven las dos cosas y entre semanas se los llevaban a hacer este gimnasio a una academia de gimnasia de gimnasio de porristas de aquí de Torreón y así era como iban aprendiendo entonces pero pues imagínate agarrando de un lado y de otro y de otro no teniendo todo el conocimiento a lo mejor en un mismo lugar y ellos pues porque son ambiciosos de saber más de experimentar fueron aprendiendo pero yo siento si o sea claro yo reconozco lo de este grupo de luchadores que tú dices que nos ha representado a nivel mundial y que nos ha puesto en el mapa otra vez pero son 15 por cuántos no definitivos son 15 contra más de mil luchadores que existen en México no tengo una idea de cuántos existen pero hay más de mil en lo que nomás enseñan ahí en las dos horas que van a entrenar cada cuatro días o no sé con todo el respeto que me merecen pero como es no tú eres de Torreón tú puedes ver Andrade yo pongo el ejemplo muy grande a mí me encanta el trabajo del hijo de Wagner me encanta el trabajo del hijo de Wagner y obviamente yo creo que su papá hace mucho tiempo no le da clases como tal no no a él le gusta mucho por ejemplo cuando va a Estados Unidos a Japón meterse a entrenar yo lo he visto meterse a entrenar y aprender otro tipo de cosas y saber este más deportes y cómo cómo dar patatas como les dan los japoneses cómo hacen los los americanos y por eso y aparte él yo lo he visto porque yo iba al gimnasio de ahí de con él él aprende allá y viene y les enseña a los chavitos de aquí a los locales a dar antebrazos a dar codazos a dar patadas cosas que aquí o sea siento que decir esto pero estamos tan acostumbrados al raquetazo nada más y a la patadita y que se pegan en la nalga y ya todo lo que lo que se ve lo que sabemos son muy pocos los que le rascan le investigan para no quedarse en lo mismo y por eso son diferentes por eso sobresalen porque van buscando estilos de lucha de otros lados no precisamente porque estén hechos de pura lucha mexicana es correcto perfecto Paloma te agradezco por haberte comunicado un fuerte abrazo hasta Torreón gracias gracias siempre te seguimos órale gracias para que sigan a Paloma también en el Facebook de Arras de Lona tiene unos reportajes muy buenos que constantemente saca así se llama la página Arras de Lona tienen un logotipo celeste si mal no recuerdo logotipo celeste Arras de Lona para que la gente vaya le de like suben reportajes este muy atractivos también está el buen Dani Olivas ahí que también lo pueden encontrar en la página de la esquina network www.lesquinanetwork.com bueno gracias a la gente que siguió mandando estrellas se están siguiendo mandando estrellas gracias gracias a la gente que manda estrellas todos los días recuerden que de lunes a viernes nos vemos aquí de 10 a 11 de la noche traigo una noticia exclusiva para el día de mañana el día de mañana aparte ya es oficial regresan las funciones a puerta abierta con el 30% en el Estado de México Ciudad de México ya la Arena Naucalpan es oficial este domingo ya reciben gente es oficial este domingo la Arena Naucalpan ya recibe gente de las mejores noticias que he visto me da muchísimo gusto que vuelvan a tener gente creo que vemos como una luz al final del túnel una luz al final del túnel ojalá que esta decisión no sea equivocada para los mexicanos y que los mexicanos tomemos la conciencia de tomar las medidas necesarias de que en un 30% vamos a estar como los japoneses casi creo no se puede gritar este hay que tratar de hacer las pruebas COVID de forma responsable entiendo que la situación económica no es la mejor por la que atraviesa el país pero hay pruebas que son muy baratas hay pruebas que andan en los 300 pesos y que puedes hacerte la prueba tú mismo ya sea con los hisopos y ya posteriormente la metes al reactivo y te funciona o ya sea de sangre o cosas por el estilo y ojalá que nos portemos que nos comportemos de forma responsable si queremos tener lucha libre hay que portarnos de forma responsable el consejo también va a regresar con el 30% seguramente AAA va a regresar con el 30% y casi todos van a regresar con el 30% ya está autorizado de hecho tengo el comunicado mañana de 10 a 11 de la noche tengo el reglamento completo de lo que le está pidiendo a la autoridad creo que esto no se ha publicado lo tengo en mis manos lo voy a leer el día de mañana de 10 a 11 de la noche de todas las cosas que van a dar de lo que se viene para la arena en Aucalpan voy a tratar de entrevistar al licenciado Marco Moreno de IWRG para que nos platique cómo está toda esta situación voy a tratar de que me den autorización de publicar el cartel porque creo que el que me mandaron no estaba completo Mexa Wrestling también regresa en septiembre de hecho ya tengo aquí entrada general 95 pesos los niños 50 pesos a través de boletos 15 luchadores en acción se va a transmitir también a través de YouTube a través del canal de más lucha puedes pagar a través del Facebook también pero ya es abierto al público aquí tengo el cartel aparecen ahí varios mañana espero que me den la oportunidad de soltar esta exclusiva porque incluso me llegó a las 9 de la noche con 22 minutos y me dice nadie lo tiene me lo acaban de pasar así tal cual es el mensaje nadie lo tiene me lo acaban de pasar entonces ahorita voy a tratar de soltar esto mañana de 10 a 11 de la noche y les voy a dar un adelanto de la noticia exclusiva que tenemos a través del canal de YouTube de la esquina Network a partir del día 8 de septiembre 8 de septiembre que tanto sabes de la triple manía que según se realizará en Monterrey créeme que toda la gente de triple A está haciendo hasta lo imposible porque donde sea pero se lleve a cabo la triple manía si Monterrey es una plaza muy fuerte para hacer opción a triple manía regia o triple manía pero es una opción bastante fuerte la prioridad es la Ciudad de México pero es una es un tema bastante fuerte en Monterrey la esquina Network en el canal de YouTube el próximo 8 de septiembre estrena material exclusivo exclusivo de funciones que no se han transmitido y que estaban pendientes funciones que la gente ni siquiera está enterada con Black Taurus Laredo Kid y muchos más ok entonces a partir de ya yo creo que en estos días vayan al canal de YouTube de la esquina Network mañana les tengo la información completa mañana les tengo la información de lo que está pidiendo el Estado de México para poder realizar funciones es bastante extenso literal cuántas hojas son son documentos aquí está protocolo a puerta cerrada y de hecho me dicen cada Estado tiene que poner sus protocolos dice aquí está dice por favor todavía no lo publiques no sé que me conocen son no bueno son ocho nueve nueve páginas nueve páginas los participantes pruebas COVID monitoreo sede de concentración eventos previos a la función sanitización aparecen las imágenes el transporte sede del evento mañana de 10 a 11 de la noche 10 a 11 de la noche nos vemos les tengo bastante información para el día de mañana así que pendientes gracias por haber estado aquí recuerden visitar la página www.lesquina network.com mañana tenemos varias exclusivas mañana varias exclusivas para toda la gente buena noche